No está alguien la barroquilla, agarró el monopié que se cayó. Buenas tardes. Por acá, Mariel. Adelante. Ábrame el espacio ahí, por favor, chicos. Ábrame el espacio. Maribel, querida, lo sentimos muchísimo. Respetenme la raya que acordamos. ¿Me respetan la raya que acordamos, por favor? Inés. Gracias. Yo les quiero dar las gracias por estar, pues, en este momento tan difícil para nosotros. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián, cuando murió su papá, sufrió muchísimo.